Ok, aquí está, aquí está la soda y tenemos que dar... Ok, ya obtuvimos una soda, no sé cuánta... Ok, aquí tengo dos, tengo dos sodas ¿En serio? ¡Ah! ¡WTF! ¡Qué onda, chicos! ¡Ay, Mumis! El Baldi acaba de aparecer Creo que Baldi aparece cuando iluminamos Muy bien, chicos, muy bien, Mumis, sean todos Muy, pero que muy bienvenidos a este super canal Porque hoy, Diego, Mumisito, les trae el mejor juego de la vida The Five Nights at Freddy's El mejor fan game mezclado con Baldi's Basic in Education Así se llama el juego Baldi's Basic in Nightmare Aquí lo pueden ver, ahí está el profesor Baldi un poco cagado Y bueno, Mumis, ya hemos jugado bastante este juego Nos hemos pasado ya la primera parte Que si no la han visto, la van a tener en una tarjetita Que está por aquí arriba, chicos Y vamos a hacer todo lo posible para sacar este fucking nuevo final ¿No es cierto? De la verdadera realidad De cómo es la pesadilla, ¿no es cierto? De Baldi's Basic in Education Y bueno, Mumis, quiero muchos likes Minimo 15.000 likes, ya lo saben Para que podamos pasarnos el juego completamente a la perfección Y dejen su like con su codo A ver si es que pueden dejar un like con el codo Pues eso se los agradecería muchísimo Y vamos a darle de una vez a empezar Creo que he investigado un poco más o menos Y puedo decirles cómo va en teoría Así que podríamos pasarlo en este video No estoy seguro, chicos Ah, WTF Ok, hay que saltar 3, 4, 5 Ok, ok Let's play, let's play again Tenemos que saltar con la niña cinco veces Cuando está este tipo de... El que empuja Pues obviamente tenemos que mirarlo Simplemente hay que mirarlo Y tenemos que ir con el tipo de la detención Que es la... WTF No, ya estoy muerto Tengo que darle una soda al niño Ah, WTF Pero que igual me da miedo Igual me sigue dando miedo todo este juego Porque de verdad Están muy bien hechas las animaciones y los personajes Pero bueno, miren Vamos con otro intento Porque la verdad Ya sé cómo es Pero aún así es complicado Entonces puede ser que tarde en pasármelo No estoy seguro, chicos Pero aún así tienen que dejar su buen like, boomies Ok Miren, primero que nada Este tipo hay que iluminarlo Simplemente hay que verlo Y ya está Después tenemos que ir donde está el tipo de la detención Para iluminarlo Lo iluminamos Y ahí se llena la barra La barra que ustedes están viendo Que es como una batería Ahí se llena Y también se llena cuando vemos a este personaje Miren Ahí se... Ah, ah, ok Bueno, no Creo que no lo estoy llenando ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se llena Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer, boomies? No lo sé ¡Ah, niña estúpida! Ok, 1, 2, 3, 4, 5 No, pero es que ¿Qué hay que hacer con este personaje? Ya no lo sé, chicos Ya no sé qué hay que hacer con este tipo No, me va a matar Me va a matar, boomies Ya valimos acá Valimos verlo La gaya no sé No puedo entrar aquí, boomies ¿Qué pasó? ¿Se me buggeó? Se me acaba de buggear ¡Se me acaba de buggear! ¡No puedo hacer nada, boomies! ¡Es en serio! ¡Se me acaba de buggear! Pero es que de verdad, Lego Se me acaba de buggear Porque acabo de quedar sin batería en nada Ustedes lo están viendo No tengo batería de nada Y no puedo moverme Ya son las una M Bueno, bueno, bueno Aprovechemos el bug Y pasémonos el juego así sin más Porque nadie me está asustando Y tampoco está pasando nada, chicos El tiempo avanza Y pues llego a las 6 AM Y me paso el juego Pues qué pedo Ok, no, chicos Salgo del juego y ya está A ver, humies Tranquilidad ante todo Son las 2 AM Tengo que hacer algo con este personaje Y no lo sé No lo sé Pero a ver Voy a ir primero a la zona de por acá Porque hay una soda En teoría Que tenemos que tomar Para que el niño bully No nos moleste La soda creo que está por aquí, chicos Ok, aquí está Aquí está la soda Y tenemos que dar Ok, ya obtuvimos una soda No sé cuánta Ok, aquí tengo dos Tengo dos sodas En serio ¡Ah, what the fuck! ¡Qué onda, chicos! ¡Ay, bumis! El baldy acaba de aparecer Creo que baldy aparece cuando iluminamos Cuando enciendo la luz aparece baldy Entonces no hay que iluminar mucho Ya la he cagado Ya la he cagado otra vez Pero que cuántos sustos me voy a pegar con esto A ver, primer paso creo que es Buscar las sodas ¿Dónde? ¡Ay, no! Niña estúpida 1, 2, 3, 4, 5 Ok, adiós, niña La niña da bastante miedo también Entonces aquí no podemos iluminar tanto Solamente sacamos la soda A ver si puedo sacar más sodas de aquí, chicos Solamente hay una ¿Es en serio? Ok, ahí sacamos otra Vamos, nos vamos de aquí Adiós, compañeros Que estaba el baldy ahí, chicos Hay que escapar Hay que mirar Que en teoría Se debería mirar este personaje No sé que hay que hacerle a ese tipo Para que ya no me atrape Porque miren Ya bajó a... Se puso de color rojo Miren, aquí, aquí Este de lo... De iluminarlo Ya sé que hay que iluminarlo Pero ahora me va a matar el otro ¡Ay, chicos! ¡Ay, no! Es que se lo juro Lo único que me falta por saber Es cómo enfrentarme al personaje ese que me empuja Creo que... A ver, chicos No sé Voy a ver cómo se juega ¡Ay, boobies! Era con la tecla E Ok, con la tecla E Tenemos que shockear al tipo que nos empuja Entonces lo vamos a shockear Y vamos a ganar la partida Claro que sí, chicos Miren Aquí está A ver, tengo que hacer algo Bueno, estoy presionando la tecla E Después vamos a ver si realmente funciona eso de la tecla E Pero vamos a por la soda Vamos a por nueve... ¡Ay, niña! Onda 3, 4, 5, 5 Adiós, niña A ver, chicos Creo que ya lo tenemos Toma la soda... Ok, ahí tenemos una A ver si es que podemos sacar dos, chicos Quiero dos sodas Vamos, Dego Ok, ahí está ¡Ay! Pero es que... Tengo que apagar la luz Se me olvida apagar la luz ¡Ay! Maldito maldi Maldito maldi De verdad me voy a morir Esta es la buena, Bumis Esta es la buena Son las dos am Acabo de empezar Y ya no voy a morir nunca más Bueno, dos... Tenemos ya dos sodas Apaga la luz y nos vamos atrás Que en serio se me olvida apagar la luz Y ahí es cuando la cago Ok Como pueden ver El tipo dice Primer A ver, miren Aquí presiono la... Ahí está Ahí está, chicos Ahora sí lo hice Pero ahora tenemos que ir donde el principal Rápido, chicos Rápido Ok, vamos, Bumis Ok, ahí está Ahí está Lo hemos rellenado Hemos rellenado esas dos cosas Como de baterías Que ustedes pueden ver, Bumis Vamos a volver a shockear a... A este tipo Ok, lo shockeamos Y nos vamos, Bumis No sé qué más tengo que hacer Ay, ah, pero bueno Toma la soda Toma la soda, compañero Ok Le damos luz al compañero de acá Vamos a ver el tipo que nos espuja, chicos A ver No quiero que nadie me asuste, Bumis Ok Perfecto Lo mantenemos controlado Ah, niña Por favor Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya, niña Let's play Let's play Aquí Bien Me mató después O sea, es que todavía no lo entiendo ¿Por qué me habrán matado ese Baldi? Bueno, yo voy a tomar las sodas como sea, chicos Por favor, dos sodas Ok, ahí está Apagamos la luz Y nos vamos de aquí Muchas gracias, señores Muchas gracias, compañeros Ok Nos vamos detrás Perfecto Le damos el shock Y ahora vamos donde el principal Para iluminarlo, chicos A ver, Bumis ¿Qué podemos hacer ahora? Darle shock nada más al personaje de por acá Perfecto Tengo que ir donde el principal Ay, Bumis Es que tengo que estar Ay, no Ya, no, ya, 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 ya Ay, guata Quítamela ya Que el principal va a venir Ok Lo alcancé No, va a venir el otro ahora Qué pedo con la vida Qué pedo con la vida Qué pedo con la vida No, 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 no Uy, 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 uy Estoy alcanzando al peo, chicos Ah No, no, no Dos, tres, cuatro, cinco Ya está, ya está Ok Tengo que ir donde el principal Ay, no, ya, tómala No, 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 no Uy, 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 uy Lo estamos logrando a la perfección Pero al peo, chicos Al peo, en serio Este juego Juega con mi Kokoro Chicos, hay que apurarse Vamos, una soda Al menos una El tipo de la No, ya me voy Ok Ay, no No sé qué hice, Bumis No sé qué hice No Ay, Bumis Tenía Es que ilumine Ilumine y la cagué Pero vi al Baldi en pequeño O sea No sé qué pasó Pero pude ver a Baldi desde lejos Pero se acercó muy rápido Tengo que Dejar de iluminar tanto, Bumis Pero bueno No, chicos Creo que va a aparecer El tipo de la detención Uy, alcancé Alcancé, chicos Miren, ya son las 1 AM Creo que vamos a cambiar ya A las 2 AM En teoría Ok Vamos, vamos, vámonos De aquí, chicos Con tranquilidad Hay que apresurarse Al tipo de la detención Vamos, Bumis Por favor, por favor Es que en serio Se demora mucho en caminar Uy, 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 uy Estamos al borde Estamos siempre al borde Tenemos que Darle al compañero Que nos abraza Chicos Esta yo creo que es Esta va a ser La última oportunidad Porque en serio Mis nervios están ya de punta O sea, yo estoy mal Tengo que ir donde el principal Tengo que ir donde el principal Rápidamente Son las 2 AM Ya, chicos Y rápidamente Vamos a ir donde está El profesor Baldi Y es que Me da miedo Cuando voy donde el Baldi Porque tengo que apagar la luz Pues ahora apago la luz Y me voy Ok, ya lo tenemos Vamos donde el principal Ya van a ser las 3 AM Bumis Me podría pasar el juego Ahora mismo Hay que ver Tengo que apresurarme Tengo que apresurarme Tengo que ir donde el tipo Principal Rápido No puede venir nadie Vamos chicos Hay que iluminarlo Apúrate 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 Uy, uy, uy Siempre alcanzo justo A ver Bumis Tranquilos Vamos a ir donde el principal Porque no me queda más tiempo Ok Nadie me puede retrasar Nadie me puede retrasar ahora Ya está Ya está Vamos donde el otro compañero Que me empuja No, 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 no ¿Qué? No, no Uy, alcancé, alcancé ¿Qué pedo con el sweep, sweep, sweep? No lo había visto nunca El sweep, sweep, sweep Aquí no lo había visto Vamos 4 AM Bumis Ya, ya, ya Quítamela Por favor Ya está, ya está, ya está, ya está Vamos chicos, vamos chicos Lo tenemos controlado Hay que ir a buscar la otra soda 4 AM ¿Podremos pasarnos el juego? Creo que sí Hay que sacar otra soda más Vamos chicos Vamos chicos Y nos vamos donde el principal Ok, ya está Apago la luz y me voy Vamos 4 AM Tenemos que ir donde el principal De una vez por todas chicos Por favor Si aparece el niño bully Ya quítame lo que quieras Pero vamos Perfecto, perfecto No corras en la sala No corras en la sala No, niña estúpida 1, 2, 3, 4 Hace tiempo no aparecía la niña estúpida Ay Ay, ay, ay Alcancé a apagar la luz Creo que no la he cagado ¿Verdad? 5 AM chicos 5 AM y ya la estoy cagando Ya, ya Quítamela, quítamela, quítamela Ok Tengo que ir donde el El otro personaje Vamos chicos Vamos Perfecto, todo normal Tenemos que sacar No, no, no Ya vete, vete Vete, vete No No, que pedo What, eran casi las 6 de la mañana Casi lo conseguí Y apareció el sweep, sweep, sweep Pero no chicos No quedaba nada Ni un minuto Bueno Quizás 30 segundos Y ya ganábamos Y el sweep, sweep, sweep Que onda Que hay que hacer entonces Con el sweep, sweep Que pedo chicos No me lo puedo creer Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí Pero en serio Hasta me estoy trabando al hablar Ya no sé que estoy diciendo chicos Porque me estresé mucho Me estresé mucho al principio Pero ya lo pude controlar Pero al final Justo en el último segundo Aparece Aparece eso Que nunca había aparecido antes Y ya nos trolea Es muy injusto Muy injusto Pero bueno Quiero mucho apoyo Muchos likes Para más Baldi's Nightmares Baldi's Basic Nightmares No es cierto Para que podamos sacar el final definitivo Chicos Déjenme cualquier comentario aquí Para poder saber que hacer Con esa Con la escobilla No es cierto Porque tiene que haber algo Con la escobilla Para poder ganar chicos Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal!